Bueno, bueno, este es un verdadero que empezó un poquito accidentado, pero eso me gusta mucho a mí. Me gusta mucho, me encanta. Espero que no sea todo así, no, lo único. Porque si no la gente va a pedir que le vuelvan a la planta y vamos a tener que vender los instrumentos. Dale. Cada vez que canto pienso en vos, cada vez que canto pienso en vos. Pasa por comer, pasa por sol, te paso por casa, por sol, te paso por mí. Oigo a mi alma cuando canta, cada vez que se levanta, cada vez que va a dormir. Porque solo el amor nos permite salir, aunque sea por un rato de aquí. Y yo voy a cantar, con mi profunda emoción, las canciones de mi corazón. Y cada vez que canto pienso en vos. Y cada vez que canto pienso en vos. Y cada vez que canto pienso en vos. Tu amistad es tan sincera, tan profunda y verdadera, que me hace sonreír. Y tengo algo que decir de ahí, que hoy no es un chiste, para siempre junto a mí. Porque solo el amor nos permite salir, aunque sea por un rato de aquí. Y yo voy a cantar, con mi profunda emoción, las canciones de mi corazón. Cada vez que canto pienso en vos. Cada vez que canto pienso en vos. Cada vez que canto pienso en vos. La luz de la luna y canto a la luz del sol Porque cantando se alejan las penas del corazón Cada vez que canto Cada vez que canto Cada vez, cada vez, cada vez que canto Cada vez que canto pienso Cada vez que canto pienso Cada vez que canto Bueno y ahora vamos a hacer Gracias.